comencemos muy bien aquí llegó el canal de branhor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo un nuevo capítulo de este super juego así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puedes suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera ahí está espectacular es muy bien tenemos que revisar todo el trailer para ingresar hemos tenido que romper una ventana sí porque esta puerta estaba cerrada de un ladrillazo hemos roto la ventana muy bien tenemos que buscar un generador aquí está aquí está muy bien a ver a ver a ver si funciona ok vamos 1 eso vamos de nuevo triángulo 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 ahí está ahí está perfecto perfecto muy bien ahora vamos a ver no está enchufado muy bien lo vamos a tirar por aquí arriba ahí está perfecto muy bien ahí está ahí arriba había visto que hay unas unas cosas brillando ahí quería ver qué era eso no veo ninguna escalera no veo ninguna forma de subir así que me imagino que con este cable vamos a tener que tratar de de tirarlo bien para poder subir arriba ahí está a ver por este lado a ver bien pegadito acá ahí está perfecto ahí va ahí va muy bien excelente excelente muy bien algunos suscriptores ahí en twitter me dijeron que arriba de este trailer tirando justamente el cable por este costadito iba a encontrar muchas cosas importantes así que ahí está muy bien a ver tenemos una nota ya sabes ahí si quieres leer la nota puedes pausar el vídeo lo lees tranquilamente y luego continúas con el vídeo de brown hall 2017 muy bien muy bien mira acá tenemos otra cartita de estas coleccionables muy bien perfecto ahí está ahí va bien 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 acá agarramos todo muy bien bastante bastante suministros ahí está a ver no va a llegar no va a llegar hasta allá así que vamos de este lado perfecto ahí está muy bien muy bien ahí está pasamos por aquí ahí está vamos a conectar ojo es porque estaba encendida ya ahí está bien 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 vamos a ver si podemos abrir el portón con esto no se abre esta reja a ver si podemos abrir la puerta a ver a ver ahí nos llama nuestra compañera por aquí perfecto ahí está muy bien ahí va muy bien 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 tenemos que abrir este portón gigante para que nuestra amiga y nuestra yegua puedan pasar ahí va muy bien de este lado a ver aquí algo importante no aquí está el panel ahí está para que abra ajá no hay no hay electricidad de este lado a ver a ver a ver por acá no hay nada a ver vamos a romper esta ventana por las dudas hay algo importante y acá atrás no hay nada no creí que habría otro generador pero no a ver abrimos aquí ah mira mira ahí está vamos a investigar acá arriba a ver qué hay de importante tenemos que investigar todos los rincones ahí va perfecto muy bien acá tenemos tuercas tornillos todo eso que nos sirve para mejorar el arma cuando encontremos una mesa de trabajo ahí está no hay más nada por estar bien a ver aquí aquí tenemos que enchufar el cable falta energía sí a ver a ver cómo podemos hacer ah ahí está ahí está ahí está muy bien muy bien ahí está hay que usar un poquito el cerebelo a ver aquí si quitamos esto se cierra el portón no perfecto perfecto ahora tenemos que tirar esto para el otro lado ahí está perfecto muy bien sí 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 va a llegar sí va a llegar ahí está vamos a recoger la punta de este otro lado y vamos a tratar de conectarla acá muy bien para ver si le da energía acá ahí está ahí está perfecto le da energía al trailer muy bien quedó un poquito tirante del cable ahí pero nos da energía aquí muy bien ahora tenemos que ver cómo abrir el el portón de este lado muy bien 0512 ahí está lo había leído en en la nota que habíamos encontrado anteriormente y lo tenía anotado uy uy se cerró la puerta lo tenía anotado acá lo tengo anotado todo en un en una hojita ahí en un librito cada cada caja fuerte cada ubicación de las cartas ahí muy bien ahí está sí dice que hay un refugio de los logos en una tal base de Cerevena muy bien la puestamos y quizás encontremos a nuestro primer logo lo hacemos acá muy bien para aquel lado no para este lado hay más amplitud digamos ahí está ahí está ahí está muy bien al frente se ve que está cerrado mira mira acá hay un coso de esto de energía ahí está vamos a ver a ver ahí va ajá no iba a ser tan fácil ahí está ahí está muy bien muy bien ok exploremos y ya veremos algo bien a ver a ver qué hay acá nada perfecto perfecto ahí está a ver el caballo aquí muy bien en el juzgado dijo y en el domo muy bien de aquel lado de seguro está cerrado porque para allá iban los los cables de ese generador así que vamos a venir por aquí muy bien vamos descubriendo nuevas áreas perfecto ahí está ojo mira en la ciudad muy bien ok muy bien nos falta abrir ahí y aquí y aquí está el generador y aquí estamos nosotros muy bien ahora vamos mira que bueno una ciudad completísima mira los edificios muy bien vamos vamos tenemos que investigar todo ahí hay algo ahí hay algo lo alcance a ver muy bien acá tenemos una nota bien ahí está lo marca en el mapa perfecto apretamos tenemos apretado el botón táctil ah mira mira justo al frente justo al frente ahí está mira ahí sí señor ahí dice banco de ese banco estará hablando de las provisiones muy bien vamos a tener que ir a investigar el banco entonces ahí está vamos a explorarlo muy bien bien ingresen vamos vamos a explorarlo ahí va perfecto entramos por aquí qué bueno que está eso espero oh vamos chasqueadores corredores de todo hay aquí escopeta para el chasqueador ahí está una sola bala che vámonos concentremos a ver a ver a ver ahí está lo vamos a tratar de ahorcar uy se dio vuelta escopetazo vamos ahí está corre 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 muévete muévete vamos ahí está bien oh justo me quedé sin bala che vamos movete movete bien eso ahí está guarda vamos eso guarda el chasqueador ahí viene eso recargo cambio de arma una más potente ahí está con el rifle le dimos ahí muy bien muy bien muy bien perfecto bien excelente 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 si era un chasqueador con un chaleco antibalas el primero creo que le metimos el escopetazo estamos en el banco bien ahora vamos a investigar vamos a ver vamos a ver si encontramos las las provisiones ahí está nada por aquí acá 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 muy bien excelente a ver aquí aquí me imaginaba un poco más de provisiones no algo tan tan simple digamos ahí está a ver muy bien las molotov siempre nos vienen de 10 así que tenemos que aprovechar y cada vez que podamos tenemos que armar una molotov ahí para tener siempre a la mano siempre y cuando usemos bien las molotov no nos va a hacer falta usar tantos botiquines ahí está muy bien el reloj de Joe buenísimo ahí está a ver tenemos que ir bien equipados por las dudas por aquí nada aquí tampoco ahí está perfecto investigamos todo tenemos la vuelta por todos lados ahí investigando no tenemos que dejar pasar nada ahí está acá prendemos la luz acá hay un bolso bueno quería revisar el bolso primero ahí está muy bien este bolso tiene una nota que dice que número 60 2306 ahí está me encanta esa película muy bien agarremos esto revisemos aquí no hay nada no hay diamantes oros oros collares de todas maneras no nos va a hacer mucha falta en este mundo apocalíptico muy bien aquí vamos ahí está habíamos anotado aquí 60 ahí está recuerda que si no tienes la contraseña puedes hacer silencio y escucharás un sonido distinto cuando le pegues al número correcto en la caja fuerte y podrás abrirlo sin tener la contraseña en este caso la contraseña era 60 2306 la nota la habíamos encontrado ahí en un bolso casi casi frente a la puerta ahí está ingresemos muy bien este tiene una escopeta muy bien otra nota ahí está muy bien mira los bolsos llenos de dinero mira la cantidad de de plata dólares australes pesos chelines no sé decime ahí en los comentarios en qué parte del mundo estás viendo el canal de Bramhor 2017 y cómo se llama el efectivo en tu nación en tu pueblo en tu región no sé ahí está a ver aquí nada por aquí mira la cantidad de de dinero de euros dólares mira un anillo con un grabado perfecto ahí está muy bien 26 de enero y tiene otros numeritos más que ya en seguida lo vamos a anotar acá en la libretita por las dudas ahí está perfecto bien bien no hay más nada para investigar acá parece que no ahí está qué lástima qué lástima tener que dejar todo ese dinero todo ese dinero tirado ahí está buenísimo entonces estos chasqueadores que tenían chaleco y que la chica guarda 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 que la chica dijo que no eran soldados entonces eran los los asaltantes al banco sí señor eso debe ser muy mira tenemos allá un corredor que lo podemos matar ahorcándolo haciéndole la famosa toma mata león y tenemos un chasqueador que también vamos a intentar ahorcarlo y si no bueno lo vamos a tener que matar a tiros ahí está perfecto bien ahí está perfecto muy bien 10 y el chasqueador preparamos la escopeta por las dudas ahí está a ver a ver podemos construir algo acá me equivoqué tengo que apretarlo suavecito ahí está muy bien perfecto bien 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 avancemos le meto un escopetazo vamos listo listo justo iba a decir si me descubre le meto un escopetazo y si no me descubre bueno lo ahorco y le meto ahí una puñalada pero bueno lo vi de frente ahí está muy bien ya el banco ya debe estar completo ahí está muy bien veamos el mapa perfecto ahí está mira le hizo una liñita ahí que ya hemos estado en este lugar y ya no hay más nada así que muy bien salgamos de aquí una play 5 jajaja ahí va un transbordador un transbordador muy bien a ver investiguemos allá ya estuvimos muy bien vamos acá con el caballo muy bien busquemos el combustible que no hace falta para el el generador ese que hemos dejado allá atrás pero es un lugar muy amplio este hay que investigar todos los rincones primero y después vamos a investigar hacia el centro muy bien a ver por este lado a ver que hay acá a ver hay una cama a ver a ver si una fogata ajá muy bien cierto cierto que andamos buscando a Tommy también que salió en busca de venganza y bueno nosotros vamos tras sus pasos por así decirlo ahí está muy bien tenemos que investigar todo mira grandísimo grandísimo el mapa muy bien ahí está perfecto por acá nada ya vine acá a ver pero vi un armario ahí está investiguemos nada che nada nada creí que había algo más importante a ver a ver a ver a un un esqueleto un esqueleto ya entramos por ahí bien no 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 veo más nada muy bien perfecto ahí está a ver a ver sigamos sigamos habíamos dicho que al principio en el juzgado puede ser y en el domo algo así que había combustible vamos a tener que buscar uno de esos lugares che a ver primero vamos a investigar por acá espero que no se caiga muy bien ahí anotó él y en el mapa acá hay un a ver con un ladrillo si tengo un ladrillo ahí está para poder pasar por las dudas hay algo importante de este lado mira ahí estamos bien otro ladrillo nada che nada importante por aquí a ver por aquí saltemos al otro lado ahí está uh uh creí que no iba a llegar ahí va a ver por aquí nada a ver subamos acá hay unas letras ahí está ahí está acá hay algo mira mira muy bien vamos a investigar ahí está muy bien piezas valiosas ahí que nos hace falta para las armas muy bien pastillas excelente y a ver acá acá tenemos más piezas para las armas y a ver una tarjeta otro coleccionable ahí está perfecto bien ahí está al bolsillo ahí va ahí va muy bien mira mira acá tenemos más tornillos ahí me tuve que agachar me tuve que agachar para poderlo agarrar ahí está a ver a ver marcó en el mapa Eli que ya sí ahí le hizo una cruz mira ya estuvimos acá y no hay nada importante muy bien vamos a continuar ya tengo un ladrillo así que vamos a dejar la botella está muy alto para saltar bajemos acá y de acá vamos a pegar un salto ahí está perfecto perfecto mira allá al frente parece ese será el juzgado allá vamos a investigar muy bien por este lado ahí está cuidado a ver muy bien ¿qué dice el cartel? a ver ¿será este? no muy bien ahí está muy bien marquemos bien lo tengo acá en el mapa hay que investigar por este lado por ahí no puedo veo una escalera pero está muy alta por acá nada vamos a tener que bajar por aquí bien ahí está ahí está acá nada aquí perfecto a ver lo vamos a romper de un disparo no mira ahí está sí sí podemos pasar ahí está perfecto muy bien infectados cuidado muy bien ahí está mira mira un consejo digamos la maleza alta no nos cubre ahí está vamos a tratar de que el infectado no nos vea el corredor ahí viene ahí viene a ver a ver a ver lo podré atacar de frente cuerpo tierra a ver no me tengo que parar ay ay ojo menos mal no grito ahí está lo liquide perfecto mira mira a dónde va ah mira no lo había visto ok bien 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 ahí está ahí quedó bien bien muy bien vamos a tener que pasar por acá bien excelente cuidado cuidado al piso uh acá hay mucho eh mira mira veo cuatro cuatro creo que veo muy bien vamos a liquidar este chasqueador que está de espalda y vamos a enfrentar a los tiros a los demás ahí está un dos tres ahí va bien perfecto ahí está liquidado muy bien el chasqueador escopeta vamos ahí está bien liquidado ojo aquel quedó herido lo liquido uy 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 mira 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 oh 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 arrastrándose ya veía que me agarraba de las patas ahí no entiendo si aún quedaba gente tuvieron que despejar el lugar tal vez no llegaron hasta aquí tal vez busquen el combustible bien 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 sigamos buscando el combustible bien a ver por acá puedo subir sí 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 yo creo que sí ahí está perfecto muy bien aquí vamos compañera ahí va por este lado bien ahí está buenísimo buenísimo impresionante el juego está espectacular ahí así que ya sabes ahí apóyame con un buen like deja un buen comentario dime de qué parte del mundo de qué parte del universo estás viendo el canal de Branhor 2017 ahí está mira un tanque de combustible ¿cómo lo sabes? ah uno hay decoraciones de menorá en la pared es algo judío segundo no ardo como bruja arder como bruja es solo una broma y los otros no cállate muy bien creí que era un un juzgado ahí pero no dice que es una sinagoga algo así creo que dijo a ver nunca te consideré una chica creyente de los judíos de una larga línea de sobrevivientes de después de la pandemia sí y de la impusición y el holocausto mi familia siempre salió con vida por poco bien nosotros aprovechamos y investigamos todo esto agarrando todo perfecto perfecto a ver podremos subir por aquí no acá está bloqueado de este lado acá hay más provisiones para el arma ahí está a ver con cuidado está abierto acá medio sospechoso es un cuarto chiquito creo que va a ser más grande que podría haber algunos infectados por ahí pero no a ver acá ahí está bien bien excelente bien ahí está empujemos ahí está mira vamos a subir por aquí y vamos a pasar del otro lado que está el tanque de combustible a ver sí 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 vamos a hacer esto primero y después vamos a abrir el portón para salir no vaya a ser cosa que abra el portón y vengan infectados ahí está bien esa boca está vacío oh lo vemos en el garaje del juzgado ok salgamos de ahí bien entonces entonces estamos vamos bien vamos bien porque si hubiera ido al juzgado me hubiera dicho que me faltaba el bidón así que estamos de 10 ahí está mira abre el portón ella perfecto entonces perfecto ahí está vamos bien yo creí que acá se ponía el acusado y allá estaban los jueces y nos declaraban ahí a cadena perpetua pero pero no es un templo ahí está creo que me calma me ayuda a tener otra perspectiva es para canalizar la pena para mostrar respeto es lo que sé ok perfecto creo que vamos a ir dejando el episodio del día de la fecha por aquí yo me voy despidiendo hasta un próximo episodio soy branhor 2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye chau 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 chau